Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy vamos a hablar de Silveon Que es un Pokémon que realmente no ha aparecido mucho por el canal No es uno de los Pokémon que más juegue realmente en Pokémon Unite Pero bueno, creo que ya es hora de hacer una guía de este bicharraco De este auténtico bicharraco La verdad, un Pokémon bastante peligroso Que está en muy buen estado de forma Y que os recomiendo bastante Antes de pasar a la explicación de los ítems, de las habilidades y de las medallas Recordaros que os podéis suscribir al canal Si os gusta el contenido, se agradece un montón Recordad también que estamos en directo a diario Tanto en la plataforma morada como aquí en Youtube Y también en la plataforma verde Y ya sin más, pues vamos a hablar de esta Silveon Vale, lo primero que podemos decir de Silveon Es que, a ver, el juego lo cataloga como un atacante especial Pero realmente podríamos decir que Silveon podría ser una especie de equilibrado de ataque especial Vale, si os fijáis tiene una vida máxima bastante elevada para ser un atacante Vale, solo por comparar un poquito He puesto por aquí el resto de atacantes especiales del juego Si os fijáis, Kramoran tiene 6.300 de vida Espeon tiene 6.300 de vida Gardevoir también Glaceon un poquito más Mew Atacantes especiales como Miraidon Que es un Pokémon X Tiene 7.000 de vida Sin embargo, Silveon está cerca de Pues los Lucarios Sarina Gengar incluso, vale Está más o menos rondando Esas cotas de vida máxima Vale, Mimikyu Ya veis a Egislas Por tanto, aunque sí que es verdad Que en cuanto a sus defensas Son un poquito más bajitas Sí que podríamos decir que, bueno Realmente es eso Es un equilibrado Es una especie de equilibrado De ataque especial Que aún así revienta mucho Ojo Hablando de sus habilidades Siempre está el debate de Mystical Fire y Hyper Voice Estas son las dos habilidades principales Para hacer daño A ver Mystical Fire Digamos que es una Una build Encaminada a Aguantar más aún Vale Curarnos Hacer daño Pero por desgaste Y Hyper Voice Es más daño bruto Vale Daño puro y duro Yo prefiero Hyper Voice Siento que Silveon Con esta build No puedes pasar de De él Vale Es como Si lo Ignoras Te va a destrozar Vale Sin embargo Con Mystical Fire Yo siento que no es Tanto así Vale Y luego En cuanto a Drining Kiss O Calm Mind Esto depende de la habilidad Que elegáis primero O sea Si lleváis Bozarrón O Hyper Voice Tenéis que elegir Calm Mind Y si lleváis Mystical Fire Pues ir con Drining Kiss Básicamente es que son Son dos builds Muy diferenciadas Drining Kiss Básicamente Hace que Ralenticemos A los rivales Y nos curemos También Y Mientras que Calm Mind Es una habilidad Muy interesante Vale Mucha gente No sabe La Una pasiva Que tiene Calm Mind Que es que Ignora La siguiente habilidad Que nos hagan Durante tres segundos Aquí lo dice Cuando lo mejoramos A nivel 12 Niega Una habilidad Que nos lancen Y nos pone Un escudo Esa pasiva Es muy importante De Calm Mind Aparte Que nos da Ataque especial Nos da Defensa especial También Durante tres segunditos Y esto Combinado con el Bozarrón Hace que Reventemos Vale Tener en cuenta Que Bozarrón Que no lo he comentado Reduce la defensa especial De los rivales Conforme lo vamos Haciendo Vale Y obviamente Intentar siempre Tirar el Bozarrón Lo vais a ver En el video En la partida de ejemplo Intentar tirar el Bozarrón Siempre de manera Que veis Con el filo De la habilidad Porque hace más daño Vale En cuanto al movimiento Unite También es bastante interesante Nos hacemos Intargeteables Es decir No nos pueden pegar Durante un breve espacio De tiempo Aparte Cuando caemos Recibimos Un bufo Vale Y ese bufo Lo que hace Es que durante Diez segundos La mitad del daño Que hagamos Nos lo curemos Vale Muy importante Ese bufo Sobre todo Para pelear Este movimiento Unite Sirve principalmente Para darle la vuelta A las peleas Muchas veces Puedes aguantar Gracias a ese bufo De robo De vida Digamos Con Con el daño Que hace Silveon En cuanto a los ítems Chicos Esta es para mi La mejor build De Silveon Vale Simplemente Con una variante Que podemos hacer Que es Cambiar Estas Choice Specs Por el Incienso Condena Vale En el caso De que veáis Que os toca Un draft Y que en el equipo Rival Hay Mucho Pokémon Que se cura Pues ahí podéis Cambiar Estas Choice Specs Por El incienso Condena Os irá mejor Porque reduciréis Las curaciones Básicamente Así que está Está guay Pero en general Yo llevaría Estos tres ítems Vale Como ítem de batalla La velocidad X Es muy importante Sobre todo Si vais a jugar La build De Hyper Voice Y de Calm Mind Para jugar La build De Drining Keys Yo utilizaría La cinta fuerte Vale La cinta fuerte Es importante Y la Focus Band Vale O sea Quitad Las gafas Especiales Y las gafas elegidas E incorporar La cinta Focus Y la Y la más clema Vale Esto para la build De Drining Keys Pero la de Bozarrón Insisto Para mí Es mejor Para mí Oye A mí me gusta más jugarla Por lo menos Vale Y ya por último chicos Pasamos a las medallas Esta es la página Que yo os recomiendo Seis medallitas verdes Siete Medallitas negras Y El bufo Blanco Al nivel Uno Vale Con ese 1% más de vida máxima Tenemos 120 de vida 14 puntos de ataque especial Ya sabéis que redondea Y un poquito más De velocidad de movimiento Esta página es buenísima Para Para Sylveon Ya que nos da Reducción de tiempo de espera Para poder spamear el Bozarrón Muchísimo más rápido Incluso para la build De Mystical Fire Vale También es buena Porque Pues tiramos más rápido Las habilidades Y por tanto Eso puede ser determinante Para salvarnos Curándonos Pero bueno Para ambas builds Os recomiendo esta página Aparte pues Esos 14 puntitos más De ataque especial Pues van a hacer Que reventemos Más Con ese Con ese Bozarrón Una vez dicho esto Y una vez explicado Las medallas Los ítems Y demás Ya nos queda Pues pasar a la partida De ejemplo Os comento un poquito De contexto Yo iba a jugar Fallings Y pues Me lo banearon Vale Me lo banearon Los de mi propio equipo Así que Como vi Que la persona Que me lo había baneado Quería jugar Sylveon Me dio rabia Y se lo quité Vale Le quité Le quité a Sylveon Y lo jugué yo Y pues salió Una partida Que vais a ver La verdad Bastante graciosa Y bastante Bastante chula Así que ya Sin más chicos Los dejo con esa partida A ver Que entre Que entre Sánchez Vale Que entre Sánchez Que pasa Gabriel Que tal Entra tú Sánchez Vale Toma Toma Draft Vale Lo voy a jugar Banean a Tyranitar Banean a Trevenant No Delfos No Pero Mike Pidiendo que se vete A Fallings Cuando me lo voy a elegir Yo tío No por favor Si lo voy a jugar yo Me cago en su estampa Tío De verdad Vamos a ver Que se va a elegir Esta persona Sairan Vale Vamos a ver Que va a elegir Sairan Me gustaría saber Que va a elegir Te lo juro Que si se lo que va a elegir Ah Vas a elegir Sylveon Vas a jugar Sylveon Vaya Que pena No vas a jugarlo Anticuras Que pena No vas a jugarlo No, no, no No Heredin Tío Vas Sylveon no lo juegas No, no, no No, no Así Esas tenemos Tío Es que no No me jodas Tío No abrir Venga tío No, no se ha jodido No se ha jodido Claro No, no, no No Y Mike Mike es otro Mike es otro Que Tío Os estoy diciendo Que quiero grabar Cosas de Fallings Para hacerle guía De Fallings No se que Y pedís que lo baneen Es que no se Sinceramente Mike Por hacer eso Te mereces Que la próxima vez Que te unas a la cola Te salte Así directamente Es que A ver Sinceramente Fallings Es bastante fácil De campear En plan Te pillas un Venusaur y tal Un Azumar Y Tampoco es tan difícil Bueno Pero entiendo Que lo han baneado Para que no lo jugara yo Obviamente Pero Si es un Pokémon Que está bien Está fuerte Se puede jugar Hombre Verdad Que funciona mejor Sin draft Eso Ahí es Estoy de acuerdo Pero Por eso Porque te cautean Es básicamente Eso Yo Sinceramente Zoro Arminiki Cosas así Las veo mucho más puñeteras Y que te Y que tienen Buen early Y te joden la partida Si Bueno Pero No sé A ver Tiene cositas El Fallings Aún así Lo que hace Pero que Es fácil de Canter Que tú ves a Fallings Sobre todo De primer pick Y dices Venga va Venga va Y cojo cosas Que sepa Que Contra Fallings Fallings Se va a comer Buena mierda Y ya está ¿Cuál es el mayor Counter de Fallings? Yo lo veo Ven Por eso Porque Te quita Se cura mucho Si lo que te ha dado Es que te cura Sí pero Por ejemplo En la partida de antes Teníamos un Venus Y se ha ganado Igual Hombre Pero No Pero sí Pero está Uno contra uno Está contra Sí claro Uno contra uno Me gana Obviamente Pero Yo es que no voy a echarme Un uno contra uno Contra el Venus Obviamente Le estoy Obviamente Le estoy dejando Que se cure más Eso sí que Eso sí que es verdad Vale Creo que me lo he llevado Sí me lo he llevado Cuidado eh Ya Te apoyo Si si Los estoy reventando O sea no Obviamente Cae Lo voy a jugar Con voz a Ron Esto Esto Mira que Nuestra línea Es fuerte De narices Sí Mira 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 Como lo estoy poniendo Mira como lo estoy poniendo Ya Cuidado eh Con el Absol Además lo conozco Al Absol Es Es medio Creo que Seguidor del canal De hecho Incluso Qué pena Qué pena Qué pena Casi lo mato Se viene Se viene vídeo De Silveon No Tampoco lo he cogido Para hacer vídeo Ni nada No suelo jugar Silveon Mal lo sabéis Pero Lo he hecho Simplemente por fastidiar Al que me ha baneado Alphalinks La verdad Yo soy sincero Ha sido por eso Lo tenemos eh Uy Qué pena Cuidado Cuidado Y nos hemos enterado Y estará abajo Ahora mismo Uy Se lo ha hecho Al Azumar Ir eh Cuidado Voy abajo Voy abajo eh Vale Voy a meter aquí Otra carguita más Bien Solo había 28 Bueno Hacemos el El bujo de abajo Ah Bien Bien No En verdad Llevamos buen counter De Absol Llevamos buen counter De Absol Que es el Ex-glass Fuera Bien Me muero Me muero La púa es La púa es La púa es Que no puede recuperar Mile Como me sirve Vale Vale Se murió Ya bueno Si eso es lo malo Pero bueno Realmente prefiero hacer Prefiero reventar Uy Que buena Lo matáis Buena A mi me gusta Más sirve un tanque Con llama Y cuando tiro la ulti Ya bueno Pero a ver Si está bien La sirve un tanque Pero no es para todas las partidas Yo veo más Más sólida La de bozarrón Sinceramente O sea Es como que te sirve Para más situaciones Mira mira Lo que hace Mira lo que hace Que buena Que buena Que buena Mira 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 Cuidado eh Ya Ve con la Si Bueno se lo está Reuseando el cinderace Bien Vale Bien Falla la ulti El blastoise Quería lo suyo Que alguno se fuera A Abajo Y hacerse Muere el axol Creo que el Blastoise también muere Si Podemos pusear esto eh Tengo ulti Madre mía Un daño este Lo malo es que ha entrado Tío Cuidado eh Si estamos ya Haciendo mucho estorco Si Si Estás bien Mira mira Vuelve Buena Vámonos Vámonos Que buena Buenísima Buenísima Cuidado que tenemos abajo Al Blazing Madre Madre mía Pues en verdad Os digo que es La mejor partida Que he jugado nunca Con Sylvia Ahora que se duerza Ya Yo tengo cinco cargas Está bien Está bien Está bien Al menos pego Madre tío Cuidado Cuidado el axol Detrás Lo mata Lo mata Lo mata Mike Ahí tienes que estar Atento tío Buena Bien Vale Ulti del Blastoise Que no la tiene Ya para el Rayquaza Eh Que viene videído Bueno 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 No lo gaféis No lo gaféis No lo gaféis Todavía de más que pronto No le ha llegado Un poco a la nada Madre mía Tú Move Move Uy 10 segunditos Lo hacemos Da tiempo a hacerlo No 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 Déjalo Déjalo Tío Medio básico Y estaba hecho Se ha quedado a cinco de vida Literalmente Prefiero posicionarme Está aquí el Blastoise Vale Está el Blastoise Jodido Ya Y el upshot Y el Vayne Viene Viene Cuidado eh Ayuda chicos Aguanta aguanta Estás tú solo eh Pero que ha pasado detrás Como nos Como se ha matado el Absol Aguanta aguanta Que llega Mike Acércate acércate A ver como está Está toque Róbalo Que buena Que buena Tío Que buena Defender 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 ¿Quién tiene escudo? ¿Quién tiene escudo? ¿Quién tiene escudo? Pregunta Madre de Dios ¿Quién tiene escudo? Defender Defender la base Ah Ya El Finderace Voy yo Voy yo Voy yo ¿Buena? Que buena partida Chavales Que suerte hemos tenido Que suerte hemos tenido Y que buena Tomás Tío Madre mía Hombre ya tocaba Lo estaba viendo Tío Ya tocaba ganar una Juntos eh ¿Quién anuló Mufa? Yo no sé Tío Qué buena Es lo bueno De las cargas De Nortlas Tío Que le hacen Que el cuerpo pesado Pegue un montón Ibas con pesas Sí Vos con pesas Pesas y galletas ¿No? No No Sin galletas Bueno Con Moody Con Moody Con Pues ha rentado Y con el Ha rentado Ha rentado Ya El tema es que el cuerpo pesado Escala super Sí Creo que cerca de un 200 ¿No? Por ahí ¿Eh? Cerca de un 200 200 210 O cosa así El canal Está super Buah Pues hemos ganado por eso Literal 126k de daño Chavales Bueno Yo creo que Buena partidita ¿No? Ha estado bien GG Vamos a jugar una más Chicos Vamos a jugar la última Que le toca a Sánchez